al de la hora muy buena gente que tal estamos hoy estamos haciendo un nuevo video y ahora vamos a jugar este juego que parece ser un juego de jumbo y vamos a hacerlo ahora después ya vamos vamos a ir por el mundo 22 ahora vamos a pero primero dejen like y suscríbanse a mi canal aplausos 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 y 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